Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia sobre el material MCTALAB que incorporará la Infantería de Marina. Espero que les guste. El miércoles 24 de agosto recién pasado, integrantes del Batallón Olave de Infantería de Marina de la Armada de Chile visitaron el Regimiento de Infantería número 1 WIM para conocer las capacidades del Batallón de Infantería Mecanizado Ruedas, todo esto bajo el contexto de la pronta incorporación de los 22 carros MCTALAB que adquirió la Infantería de Marina a la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda, la que fue anunciada el 20 de abril del presente año. Hay que recordar que el Batallón Mecanizado del Regimiento de Infantería número 1 WIM opera carros Mowak Piraña 6x6 fabricados en la década de los 80 por Industrias Cardoen y carros Mowak Piraña 8x8 fabricados por Famae en la década de los 90. La exposición trató sobre las características de los carros y la experiencia que ha tenido el Regimiento operándolos. Cuestión que es de interés de la Infantería de Marina, ya que son de similares características al material que ellos incorporarán. Igualmente importante es mencionar la experiencia que se ha acumulado en el mantenimiento del material a través de los años, más aún con la creación en marzo del 2019 del Centro de Mantenimiento Industrial Famae, el que entrega Mantenimiento Conservativo Programado y Mantenimiento Recuperativo Básico al material Mowak Piraña de este regimiento. El NZLAB es una versión producida bajo las especificaciones neozelandesas del carro LAB3, construidos por la empresa General Dynamics Land System Canadá. Dentro de sus principales características resaltan el poderoso cañón M242 Bushmaster de 25 milímetros, cañón que es el armamento principal de este carro con una capacidad de 420 rondas y un rango de fuego efectivo máximo de 2.400 metros. Además como armamento secundario poseen dos ametralladoras FN MAG calibre 7.62 milímetros. En cuanto a su propulsión poseen un motor diésel Caterpillar 3126 HEUI de 350 HP. Estas unidades vienen a reemplazar a los veteranos tanques de exploración Scorpion de origen inglés con los que contaba la Infantería de Marina. Bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre la cooperación del ejército con la Infantería de Marina en su entrenamiento para recibir el nuevo material NZLAB. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. Música Música